Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este tu canal quiero cake y pues el día de hoy vamos a hacer un rico ganache para cubrir nuestros pasteles y créanme que este ganache les da un toque especial a cada creación que tú hagas así que vamos a empezar aquí tenemos los ingredientes es simple super sencillo por una bolsita de candy melts vamos a usar un tercio de crema para batir de esa que usamos para hacer el chantilly y así de fácil simplemente vamos a llevar lo que es nuestra leche a hervir eso si tiene que estar super caliente entonces vamos a poner los candy melts o si tú estás usando chocolate o lo que tú gustes pues simplemente lo vamos a medir y en varía la verdad en si vas a usar chocolate regular o estos candy melts pero pues simplemente estos pones toda la bolsa y luego con tu leche super caliente vamos a dejar a ponérsela y vamos a dejarlo ahí para que repose un poco unos mínimos cinco minutos para darle tiempo que el chocolate pues caliente entonces ya haciendo todo eso pues vamos a empezar a batir nuestro mezcla hasta que todo el chocolate se derrita por completo así como puedes ver aquí en el video y así de sencillo aquí yo le había echado solamente una taza y una taza de crema pero simplemente lo arreglé poniéndole pues más chocolate pero no pasa nada dependiendo que tan líquido lo quieras y eso te queda un poquito líquido simplemente lo pones dos a tres minutos en el refri y listo la verdad que no pasa nada si te queda un poquito líquido o espeso pues le agregas un poquito más de leche y creo que siempre varía dependiendo el tiempo en tu ciudad o en donde tú te encuentres entonces eso es esencial e importante de ver nuestra pues nuestro clima vaya entonces pues a esto vamos a usarlo para un pastel que vamos a subir entonces esté pendiente para que miren cómo lo vamos a usar y pues no olviden disfrutar todo lo que hacen así como yo disfruten hacerlo cuídense muchísimo que dios los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos mañana con otro video sorpresa así que estén pendiente nos vemos pronto hasta luego y bueno mis amigos aquí les quiero mostrar que también hice otro aparte del azul que están viendo este es de pues de chocolate que es uno también que lo voy a poner a encima del pastel y esto quedó riquísimo la verdad que se los recomiendo bye si te gustó este video no olvides de compartir dale un amante arriba y suscribirte a este tu canal y también no olvides de presionar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video nuevo